El proyecto que yo he creado se llama TPV App. Voy a hablar un poco de la aplicación en sí. La aplicación es una aplicación que desarrollé con mi hermano un poco antes de la cuarentena. Y consiste básicamente en una aplicación móvil donde registras una aplicación para ayudar a llevar un control de los tickets que facturaba mi padre, que es taxista. Y bueno, tienes un acceso por usuario y luego puedes subir una serie de tickets y luego los puedes validar y los vas guardando. Bueno, este es un poco un demo de la aplicación en producción. Esta aplicación la tuvimos en un Heroku, pero esta demo es de la aplicación desplegada en la arquitectura que voy a mostrar ahora. Aquí, bueno, este es el login y tal. Y básicamente lo que hay son distintos PDFs a los que tú vas subiendo. Los vas subiendo a la aplicación y luego los puedes ir marcando. La próxima iteración que quería meterla en este proyecto porque usaba WordCloud era utilizar la API de visión para coger los textos de los tickets. Cuando le haces una foto, son tickets de datáfono, pero me lié un poco con el deployment y no me dio tiempo. Pero bueno, sería un futuro sprint. Entonces, es un poco la aplicación. Y os voy a contar un poco, aunque lo he trabajado en solo, me gustaría poner cómo suelo organizar mis equipos de desarrollo. Porque básicamente lo que he hecho es prácticamente lo que hago un poco en el trabajo en cuanto a la organización. El proyecto lo he organizado full open source. O sea, todo lo que he desarrollado está público. Las GitHub Actions, etcétera. He tenido bastante foco en lo que es la calidad del código. Delivery Mindset, que viene un poco explicado en la siguiente slide. El tema de seguridad también tiene algunas cosillas añadidas para el tema de seguridad, que luego comentaré. Y el tema de Kaizen, de mejora continua, es ya que nace el proyecto de un deployment que se hace un poco así por repay en Heroku. Pero se intenta ir avanzando a una parte más en cloud que pueda escalar con distintos entornos y más tipos de base de datos. Con el tema del delivery mindset y también de Kaizen, una cosa que me gusta hacer en mis equipos de desarrollo es crear working agreements. Donde cada uno pone una serie de reglas que la pone el equipo en sí en general de cómo vamos a trabajar. Entonces he trabajado solo en este proyecto, pero bueno, para mostraros un poco cómo suelo trabajar en proyectos con más personas. Donde definimos los tiempos en los que vamos a poder estar disponibles, quién es la persona en contacto para que sea fácil para la gente nueva. ¿Qué es una definición of done? En la aplicación nunca nada es done hasta que no está en prod. Lo otro no vale para nada porque no aporta valor. Temas de Kanban, solo un ticket una vez. Todo ese tipo de cosillas las solemos definir en nuestros proyectos para intentar trabajar de la manera más óptima. Entonces, ¿cómo hemos desarrollado este producto? Principalmente son tres repositorios, aunque los he entregado en el GitLab es puro texto y un poco vendemotos, pero los proyectos están todos en GitHub Open Source. Entonces, voy a hablar del primero que se le llama TPV Infra y es básicamente un repo que está creado con Terraform. Está conectado con Google Cloud Platform y todas las cosas que se realizan se hacen vía GitHub Action. Entonces, os voy a enseñar un poquito cómo va este proyecto, así por encima. Y también os voy a enseñar, como si fuerais nuevos developers, cómo trabajarían nuevos developers con este tipo de proyecto. En lo que es la forma de trabajar que he definido o que si fuese con equipos hubiéramos definido, lo que hacemos es, todos estos repos que son open source, lo que es la rama master está capada. Tiene una serie de validaciones para que no haya mergeos directamente. Entonces, el acceso, ahí está, el acceso está capado y siempre todo tiene que ir por, siempre todo tiene que ir vía pull request y tiene que haber un code review. Entonces, este proyecto de aquí tiene unas GitHub, bueno, está hecho con Terraform, es un Terraform muy simple porque tampoco he creado mucha infraestructura. Y lo que tiene básicamente es la parte normal de Terraform, se crea un service account, también un container registry y también un cluster de Kubernetes en Google Cloud. Luego está montado con GitHub Actions y la forma de trabajar, como decía antes, si por ejemplo creamos un pull request, como el de añadir el cluster de Kubernetes, el developer añade el cluster de Kubernetes, tiene que pasar un code review. Aquí, como solo estoy yo, no hacía falta, pero bueno, la idea es que pase un code review. Y el GitHub Action también te va a exponer el plan del Terraform para que tanto el developer como la persona que hace code review tengan una manera sencilla de poder evaluar, oye, esto que estás metiendo aquí va a reventar la infra o va a añadir algo interesante. Entonces, esto es parte de la acción que se hace en Terraform. El tema de, como ya he puesto, la seguridad era importante en lo que es la forma de organizarnos y toda lo que es seguridad, hay dos, bueno, seguridad en cuanto a claves y todo ese tema. Se gestiona de dos maneras, a nivel de pipeline se gestiona con las GitHub Secrets que van en cada repositorio y luego a nivel de cosas de deployment con el Secret Manager de Google Cloud. Entonces, aquí hay una serie de jobs para publicar con Terraform en Google Cloud. El estado de Terraform está en Google Cloud de manera que sea compartido, también tiene versionado. Lo que creo que no tiene es la encriptación, que eso habría que añadirlo, pero bueno, está en el backlog. Y nada, hay una acción al final que es para publicar el resultado en la pull request y facilitar esa tarea de review. Y luego, por último, en caso de Mergeosa Master, sí que se haría lo que sería el comando apply para ejecutarla. También tiene la parte del inter de Terraform, todo el formateo, el validate, etc. Y nada más, con la parte de infra. Entonces, con eso hemos creado lo que sería toda la parte de infraestructura de Google Cloud. Y la idea es que nuevos desarrollos, todo lo nuevo que se tenga que añadir en la infraestructura vaya con eso. Una cosa que no he comentado, que también está aquí en este repo, es que las service account se crean en plan sin nada y se le van dando una serie de roles. En plan, no le hemos dado nunca el rol de editor ni el rol de admin de todos los recursos de Kubernetes, sino de los que eran necesarios para hacer ciertas operaciones. Y es un poco como hemos procedido para todos los pipelines. En plan, le vamos dando algunos roles y ya está. No, en plan, la saco. Lo cual era un rollo porque siempre saltaba algún error de te falta esto, te falta esto. Y cada vez que quería añadir una cosa nueva de Kubernetes, yo qué sé, por ejemplo, de cluster, pues me faltaba algún rol. Pero bueno, al final luego se van añadiendo y ya está. Esto, bueno, es recomendación de la infraestructura. Se crearon dos namespaces, uno para, en vez de dos, o sea, no he creado dos clusters como por entorno, sino he optado por los namespaces porque la aplicación era muy simplona. Y poco más de lo que es la gestión así de infra. O sea, la idea es que eso, que cada nuevo developer, pues todo lo que sea infra lo toca ahí y que no tenga que ir al cloud. Pues así pasa el code review y tal. Vale, luego tenemos un API. El API es sencillo. Este lo he desarrollado yo hace tiempo, bueno, lo desarrollé con mi hermano. Y bueno, está creado con MongoDB, tiene mocha para los test, está con Node. Igual que el otro, está creado con GitHub Action. Esta parte de aquí, bueno, tiene bastante código porque ya digo que lo hice hace tiempo. Tiene test unitarios, tiene test de integración. Sí, entonces, aparte, alguno de estos test sí que se hizo TD, pero por lo general la grama ya no. Son más test en plan de, a la vez que se va haciendo la feature. Y nada, aquí un poco más de lo mismo, la misma forma de trabajar que en el otro repo. Grama Master está capada porque tiene que pasar por un proceso de code review. Aquí solo hay un PR, pero lo que sería en el repo, porque es un fork de un repo que tengo hecho con mi hermano, hay más PRs así con code review y tal. Y bueno, aquí, ¿puedo ver los detalles? Sí. Vale, aquí aparecen las pipelines. Estoy usando GitHub Action igual para ejecutar los test. Entonces, los test corren en una versión de Mongo, que es la 3.6. Y además corren en la versión 10 y en la 12.8 de Node. Si echamos un ojo al pipeline en sí, que está hecho con el GitHub Action. Vamos a pegar esto aquí. Tenemos la parte de este de CITES, que se puede llamar como development más bien. Es parecido al otro que veíamos, ¿no? Donde tenemos secrets que se manejan desde las secrets de GitHub. Solo que aquí tenemos más cositas, como la parte del deployment de Kubernetes. Y ahora explico por qué. Entonces, aquí básicamente lo que hay es la parte de... Bueno, este se llama build, pero quizás debería llamarse test. Pero aquí lo que tiene básicamente es la ejecución de los tests y del linter de esta aplicación. Levanta un Mongo y lo ejecuta para estas versiones los tests. Y luego hay una tarea que es... A ver, esta es... Sí, esta, la de publicar. Vale. Entonces, lo que es la forma de trabajar en este repo es... Tú haces un PR, tienes tu code review y ya una vez emerge a lo que es master. Este va a hacer un despliegue, pero en development. ¿Y cuándo se va a ejecutar el código que vaya a producción? Se va a ejecutar únicamente en releases, cuando lancemos una release. De manera que podamos tener un changelog de lo que vamos sacando a producción. Entonces, aquí por eso podéis ver que en el publish tenemos que... Que solo cuando se hace en master, cuando ya se ha hecho el PR y se ha emergido, se hace toda esta tarea. Estas tareas de aquí que básicamente es... Se conecta con la parte de Google Cloud. Autoriza la parte de Docker. Genera la imagen para subirla a ese registry de Google Cloud. Vale. Y aquí empieza la parte de Kubernetes donde no he usado Helm porque estaba un poco perdido y no he llegado a ese vídeo todavía, pero he usado Customize en su defecto. Y con Customize lo utilizo para añadir, por ejemplo, para este CI, le añado a lo que son los charts estos de Kubernetes, lo que aparecen aquí en deployment. Le puedo añadir, por ejemplo, cierta secret para un environment o puedo añadirle las réplicas solo para ese environment, ese tipo de cosas. Entonces, las secret, como dije antes, para temas de deployment vienen del secret manager, que también es una acción de GitHub Action. Estos los he dado yo de alta en Google Cloud antes. Y nada, aquí enganchamos la secret. Y luego con Customize, pues, seteamos la imagen para todos los YAML que necesiten la imagen, igual para las réplicas. Por ejemplo, para este dev antes tenía dos réplicas, pero lo bajé ayer a uno para hacer una prueba. Y aquí, por ejemplo, podemos añadirle a este archivo de customización, un namespace development, y así todo lo que necesite ese namespace ya te lo agrega. Al igual que la secret. La secret que hemos pillado de Google Cloud, las generamos dentro de Kubernetes como un secret generator. Bueno, esto es de Customize, lo generamos como un secret para que lo puedas usar en los postes de Kubernetes. Y sí, aquí está el backend secret, que esto es para, ahora cuento, esto es para un deployment de Mongo. Y luego tenemos el de la API. ¿Por qué de Mongo? Porque en development tenemos un Mongo en el clúster de Kubernetes, pero en producción no. En producción, ahora os enseño este script, opté por básicamente usar un Mongo as a service, en este caso de Atlas, porque me aportaba más a nivel de producción a la hora de no tener que mantenerlo y ya me daba las réplicas y tal. Pero bueno, este MongoDB también quería probarlo como subirlo y tenerlo en Kubernetes y en teoría la URL de dev tiraría de ese MongoDB. En producción, por ejemplo, básicamente lo único que hago para que no tenga el Mongo es le quito de la parte del script de Customization, le quito el YAML de Mongo y ya no aplicaría a la hora de generar todo el YAML que va a utilizar para hacer el deployment. Entonces, en producción lo único que hago es quitar eso, además de darle un par de réplicas más. Igual genero las secrets que vienen de Google Cloud. Está como repetido, pero en realidad tienen algunas diferencias, porque para conectarme con la base de datos de Atlas, los parámetros de configuración son distintos. Pero bueno, en esencia, aquí estaría toda esa parte del deployment en producción. Bueno, de esto tampoco son muy complejos, tienen un par de las secret ref y poco más. Y el de Customization aquí no tiene nada porque se va construyendo dependiendo del pipeline que se decida. Esto sería el backend, que es bastante sencillo, solo habla con MongoDB y ya está. Y luego el frontal de esa aplicación está escrito en Vue. Bueno, en NJS porque tiene un Express también, que hace como de Proxy. Luego los tests se ejecutan con Cypress y igual el mismo planteamiento que en el repo del back está hecho con GitHub. Entonces, lo voy a enseñar un poco por encima. Igual, lo mismo de antes. Al final se mantienen los test repos la forma de trabajar igual para que si cambias sea más de lo mismo. A pull request con su coreview va a master, eso despliega en D, puedo ir a verlo, es ok, vale, lo junto para crear un nuevo release. Vale, pues creamos un nuevo release y va todo, pero genial. Ya podemos estar como cerrados. En este caso, este está hecho con Cypress, los tests, y os voy a enseñar en los pull requests, ya que pasa un poco con el de Terraform, vamos a ver este pull request, donde cuando queramos un pull request, pues bueno, se ejecutan varias tareas como estas de aquí. Y de hecho, a ver si encuentro uno que es más interesante. Vale, y también en el otro test, como no tenía cambios, creo que de front o algo así, no aparecían, pero nuestro GitHub Option también tiene un bot donde nos devuelve los resultados de los tests en tu end que se ejecutan en Cypress. De manera que el code review se hace mucho más amigable, ya que, vale, los tests han pasado y además te puedo decir un poco como han ido, tal, y además también hemos habilitado la función del dashboard de Cypress, lo voy a enseñar aquí rápidamente, donde es bastante cómodo poder ver la ejecución de los tests, además se puede ver como han ido. Entonces, pues, para alguien a lo mejor de QAP o yo qué sé, o Alpodó donde puede ir viendo un poquillo a lo mejor cómo han ejecutado los tests. Cuando creé esto, los tests, si no recuerdo mal, este ha pasado en tres. Vale, este ha pasado en tres máquinas, pero antes solo pasaba en una, lo cual hacía que la ejecución de los tests fuera un poco lenta. Pero eso se cambió y se configuró para que los tests pudieran correr en varias máquinas. Si, por ejemplo, nos vamos a la parte de GitHub Action, es muy parecido, volvemos a lo de antes, las cifras de GitHub Action y las configuraciones de Google Cloud. Pero si, por ejemplo, vemos los tests, pues, por ejemplo, está corriendo aquí en tres máquinas, los de Cypress, y además los está guardando, guarda lo que es el vídeo y las ejecuta en paralelo. De manera que la ejecución de esos tests es bastante más rápida. Y con la ventaja de ese dashboard mucho más amigable donde se pueden ver si hay errores te dice en plan el test que ha fallado o te saca un screenshot del test que ha fallado con la traza de debug. Todas cosas de Cypress que están generando. De la parte del deploying más de lo mismo, la misma planteamiento que en el otro por intentar unificar ambos proyectos. Igual, se publica en el registry de Google Cloud y se le añade un par de secrets creo que necesita que también se han subido en Secrets Manager y ya estaría. Una cosa también con las secrets de GitHub Action es que no las puedes luego ver, en plan, las puedes actualizar pero no ver. Entonces, estas variables de entorno que son como de configuración, bueno, algunas son más como secrets, las dejo en Secret Manager porque puedo tener mejor acceso a ello. Vale. Vale, estas dos iconos de aquí, este de aquí es Sneak y este de aquí es Code Climate. Entonces, si se está integrando o la idea de que cada proyecto es que tenga ciertas herramientas de escaneo de código, tanto para mantener la calidad como para temas de seguridad y por ejemplo, se le ha añadido a ambos proyectos lo que es la herramienta Sneak para ver posibles vulnerabilidades en las dependencias y que nos haga un análisis. Por ejemplo, en la del frontend, pues teníamos aquí cuatro high que deberían de ser revisadas. Pero no sé si esta me la muestra, bueno, no, no tengo la versión de pago, pero aunque aquí no te lo muestre, al mail te envía reportes. Entonces, aquí vendrían varios, se podría, se puede conectar también el package JSON para que te lo haga antes de cada commit. Tiene varias opciones, está guay. Luego, el otro que aparece aquí que es Code Climate es por esa parte de calidad de código y básicamente es como, si conocéis SonarCube, es como una especie de versión SonarCube, pero así ya se ha servido. Y bueno, aquí tengo tres packages. Esto es de una librería que usamos para generar documentación de YAML, pero eso no tiene que ver con el, está en uno de los proyectos, pero es un package que está creado de antes. Y bueno, tenemos los dos proyectos que la verdad que este tiene seis días de deuda técnica, pero es porque está un poco mal configurado las reglas para ver los archivos. Estaba pillándolos de test, bueno, no debería. Y este, bueno, tiene uno. Entonces, esto está muy bien porque al final mantiene esa mejora continua, ¿no? Hay que ser consciente de que el código es mejorable y estas herramientas pues te ayudan y al final aprenden mucho más. Oye, mira, 73 líneas es mucho. Usa 25 a lo mejor. Esto se puede configurar a saco. Y una cosa que no me ha dado tiempo a hacer que sí que suelo hacer también en los proyectos es meterle toda la parte de lo que es el coverage. Lo que pasa es que te hay que cambiar la GitHub Action y cambiar dónde se recopila el coverage y eso no me daba un sitio. Pero, pero bueno, esa sería la idea. Entonces, la arquitectura en sí es súper simple. Es muy, muy simple. Es básicamente tenemos en front una API y como hemos estado se comunican vía GitHub Action y se despliegan en un clúster de Kubernetes donde tenemos una base de datos en Mongo que está desplegada dentro del clúster y luego tenemos la que es de producción que está con Mongo Atlas. Luego, lo que sería en sí dentro del clúster es muy simple también. Es básicamente un frontend que habla con un API y habla directamente con un MongoDB. Tampoco tiene mucha más historia. Entonces, me faltaron muchos objetivos porque me había organizado para esta semana meterás a monitorización y cosas así y alertas con Slack pero me ha atragantado un poco con el deployment me costó un poco y entonces no me da tiempo pero en lo que es el backlog está la parte de monitorización aunque os voy a enseñar una cosa que estaba probando ahora antes mientras estabais las charlas. Meter un sistema alertas por supuesto meter la parte del certificado y luego he puesto la parte de equipo que no podía hacerlo con gente porque mis horarios son un poco peculiares pero me hubiera gustado poder trabajar en equipo y llevar un poco esas ideas y más gente porque al final uno solo es un poco un poco rollo. Entonces, os voy a enseñar una cosa así extra que estaba probando ahora que es esto de aquí que es de un repo de un es bueno, de hecho es justo lo estamos usando hoy en el trabajo es un repo que creo un compañero en el trabajo y lo utilizamos básicamente para hacer test de carga entonces él utiliza K6 y yo he usado antes Artillery o 6 pero este utiliza K6 y básicamente está chulo porque te levanta este grafana que veis aquí y luego tú le puedes dar una URL básicamente una variable en torno que es la aquí le estoy dando la EDF y luego ejecutas una serie de test aquí estoy ejecutando el test manifest que básicamente es un test a barra con una cantidad de peticiones para no sé cuántos usuarios únicos para 50 usuarios únicos luego la duración creo que es para si son de más de 30 salta como una error y nada esto ejecutado es muy sencillo lanzas un comando en un EPM y te aparecen los típicos datos de este tipo de test que aún me tengo que aclarar un poquillo como estoy en proceso y luego también te aparecen gráficas con cómo ha ido esos resultados y y nada hay poco más la aplicación es una pena que no tenga quería ponerle en plan el ad balancer del porque ahora mismo estos están desplegados como el ad balancer tanto la API porque es pública la API y tiene una documentación suave y tal tanto la API como como la como la app pero quería que la app el conectarla como con el ad balancer este de de web cloud y ponerle certificado y todo el rollo y y ver si podía en plan no sé jugar con jugar con eso al lanzar los test de carga y tal pero ya te digo que se me complicó el deployment más de lo que estaba en en mi sprint planning y y ahí entonces se me quedó pendiente entonces a ver si quiero meterle todo eso de del módulo de monitorización porque me quedé un poco ahí atrasado pero está ahí pendiente luego la la opción de usar google cloud y no ws es porque en ws me costó mucho configurar el el cluster de kubernetes y entonces no me volví un poco loco y y pasa incluso con terraform me parecía bastante complicado ya que con terraform en web cloud era muy sencillo al igual que crearlo en el en el portal y ¿dónde estás? bueno era era muy poco y y entonces opté por eso por web cloud me parecía que para el tiempo y la capacidad que tenía me podía ser más más fácil llegar a a desplegar algo y y hasta la próxima Gracias por ver el video